No tengo ni idea de coche, macho. Quienes Gerardo, no se vale venir para acá. Quienes Gerardo. Amigo, me está trolleando esto, eh. ¡No, no, no, Ruperto! ¡No, no, no, Ruperto! ¡No, Ruperto! ¡No, Ruperto! ¡No se vale, madre! ¡Qué pedazo de imbécil! ¡Ojo! ¡Ojo en la Axis, eh! ¡Qué pedazo de imbécil, tío! ¡Bro, no se vale! ¡Eso no frena, madre! No, me lo he calculado, cabezón. ¡Nah, no tengo fuerza! ¡Nah, no tenía fuerza! ¡No tenía fuerza el camión ese! ¡Cero fuerza! ¡Ah, es una mierda, ese camión es una mierda! ¿Qué pasó, Kenneth Gerardo, eh? No me sirve el helado del mando. ¡Mi quiebro! ¡Le asustó mi quiebro, Kenneth Gerardo! ¿Mi quiebro? Fue porque estaba transparente todavía, estúpido. ¿Qué estaba transparente? ¡Te has esquivado, bobo! En mi cámara se ve perfectamente como te has esquivado, cabezón. ¡Qué desmalardo! ¡Ojo, Inex! ¡Cuidado, Kenneth! Pero es que se salva, bro. ¿Cómo no me vas a salvar? Si está lleno de movidas. ¡Cuidado, Luxus! ¡Te viene por detrás! ¡Uy, no! ¡Qué bukake! ¡Pero, merdo! Solo que haces tu plión, venga. ¡No!